buenos días os quiero mostrar cómo podéis reproducir vuestras plantitas si podéis obtener muchas más algunas por el método de reproducción por hoja como es el caso de estas peperomias que están metidas en una especie de mini invernadero ahí tengo un hijuelo de de la cinta o mala madre metido en agua para que de raíces tengo una hojita de peperomia caperata que bueno ya estuvo metida en agua dio raíces y ahora la tengo ahí esperando a que salga una plantita sin embargo tengo aquí otra que esta lo he hecho al revés está plantado directamente la hoja en tierra sustrato y como podéis ver está creciendo una nueva peperomia aquí tengo una hecheveria agaboides que dice bueno el típico de el típico método de reproducción por hoja y aquí ya tiene sus dos nuevas plantitas tengo una mini plantita de pilia peperomioides simplemente arranque tus hijuelos tus hijuelos y nada y van creciendo muy bien aquí tengo un bebé también de violeta africana igual por el mismo método igual que la peperomia de reproducción por hoja ya la separe de la planta madre y nada aquí tengo unos esquejitos de distilia o planta hormiga que metí en agua echaron raíces y ahí están también creciendo y aquí plantado en una calicia que no sé si era las raíces pero ahí está también pues nada así podéis ir consiguiendo vuestras nuevas mini plantitas án le divisa